Hola, soy Lola y soy especialista de inglés en el religio Montesión de Palma de Mallorca. Clases de inglés en primero, segundo, tercero y sexto y la suerte que tengo es que al final de la etapa de primaria todos los alumnos han pasado por mis clases y tengo la suerte de conocerlos. En las clases de inglés intento que los alumnos aprendan de maneras diferentes, aunque sean diferentes ciclos, pero que tengan pues a partir de juegos, aprendizaje a partir de actividades más dinámicas, que les motiven y que tengan ganas de venir al colegio a aprender y a divertirse y sin olvidar también la parte de los valores, que las trabajamos bastante en todos los ciclos. Procuro siempre tratar a mis alumnos como me gustaría que tratasen a mis hijos, con mucho cariño, estar dispuesta para ayudarles, que se sientan muy cómodos y queridos en el colegio, que esto al fin y al cabo pues es como mi objetivo en mi tarea educativa. Lola es gente esperanzada porque pone pasión en todo lo que hace, transmite en todo momento alegría e ilusión a los niños y niñas y trata de que aprendan siempre de manera divertida. Lola siempre trata con mucho cariño y con mucha dulzura a todos los alumnos y alumnas y trata de ayudarlos en todo lo que puede. Por eso Lola es gente esperanzada. ¡Gracias! 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 Gracias.